Durante los años 90, el Tour del Romandía era la prueba ideal para que monstruos dopados como Tony Rominger, Abraham Molano o Logan Yalaver se preparasen para el Giro de Italia, tendencia que mutó las dos décadas posteriores para que otros engendros como Tugboat Hamilton, Santiago Botero o Christopher Froome realizaran las pruebas necesarias de cara al Tour de France. Sin embargo, desde que esta competencia suiza se canceló por culpa del COVID-19 en 2020, ha perdido prestigio y calidad en el nombre de los participantes, con ganadores como un alcohólico galés de 36 años, un tipo que compite sin nacionalidad o un gregario del equipo de Drácula Gianetti. Esta tendencia se ha repetido en la edición 2024, pero sin embargo, en esta campaña de aliens destrozando al resto de pedalistas como si fueran simples trasgos 1-1 del popular juego de cartas Magic the Gathering, la igualdad competitiva y la aparición de nuevos monstruos en escena supone una bocanada de aire fresco, que como en la vuelta al País Vasco tras la caída de Lanchoa, el Esquiador y Focus Sing, hace de las carreras un entretenimiento digno de ver, el de la incertidumbre de saber quién va a ganar, a pesar de la basura de recorrido ofrecido por la organización. Richard Chassot fue un pedalista suizo de los años 90 al que muy pocos recuerdan, ya que solo logró una victoria como profesional en una carrera de pueblo alemana en las filas del post-Swiss Team, del One Hit Wonder del dopaje Roland Mayer. Sin embargo, logró medrar muy bien en la Federación Suiza, alabando a aquellos estafadores del laboratorio de Lausana, que ocultaron el positivo por EPO de Lance Armstrong en el Tour de Suiza 2001. Por ello, desde 2007, se encarga de la organización del Tour de Romandía, la misma que permitió la aparición de extraños seres espaciales como Innur Zakarin, o la misma que, desde que empezó a colaborar con la organización del Tour de Suiza, ya lleva muerto en su palmarés, por supuesto sin dimisión alguna o autocrítica por parte de Chassot. Bien, pues este hombre, a pesar de vivir en un paraíso fiscal europeo, no es capaz de realizar un recorrido para su carrera atractivo, eliminando un día de competición con un ridículo prólogo de atención, 2 kilómetros, en esfuerzos de menos de 3 minutos, que lo hizo muy bien, fue la pareja de Marion Rus, quizá buscando atracar a un nuevo equipo para la próxima temporada, pero no pudo lograr su primera victoria en 2024, quedándose a tan solo 2 segundos del sorprendente ganador, el nieto de la liebre de dopados legendarios como Francesco Moser, Zoetemelk, Gianni Buño o Eric Zabel, el horondo con mostacho, Joop Silhar, su nieto Michael Silhar, ahora en las filas del tudor local del classicómano favorito de Luigi, ha querido imitar a su manager, logrando el triunfo con un gran registro a casi 47 kilómetros por hora, por supuesto, su primera victoria como profesional, esa es la carrera que Chassot nos puede ofrecer. Tras una nueva victoria de los muy mejorados Decathlon AG2R a manos de un Dorian Godón, gracias a las espectaculares bicicletas Van Rysel, que tú también puedes adquirir para batir récords de dopados de los 90, en la segunda etapa teníamos el primer final montañoso de la carrera con la subida de Smart Coret, puerto de tan solo 7 kilómetros pero muy duro en sus últimos 3, con varias rampas que superan el 10% de pendiente media, sin embargo, cuando no hay aliens compitiendo, los ciclistas pedalean mucho más despacio, atenazados y siendo pastoreados hasta la subida final, manteniendo la tradición que el UK Postal estableció en la década anterior, quizás porque el pedalista que pastoreó al lote fue un ex Sky, el tipo sin nacionalidad, Pavel Sivakov, quien gastó tan solo 3,316 kilojulios durante 3 horas y 42 minutos. La subida se realizó también a ritmo del actual Greg Lemmon, hasta que a falta de 3 kilómetros saltó el australiano del Yeiko Luke Platt, en una de sus ya clásicas escapadas hacia la gloria en carreras World Tour de segunda fila. Pero junto a él, saltó un tipo desconocido para la gran mayoría, el alemán Florian Lipovich del equipo Bora, de la misma generación que el ex pedalista de Ineos, pero con solo dos victorias como profesional en una carrera sin prestigio con solo 3 años de historia, el Tour de la República Checa. Lipovich se estaba presentando al mundo como Beyoncé, después de parir mellizos con liposucción incluida, una presentación estelar del pedalista alemán que, como hacían aquellos dopados de los 90, él sí se preparaba para el giro de Italia en Romandía. Ambos atraparon a los escapados Thibonis y Andrea Vendram, pero el fuerte viento de cara propició que se acoplaran a sus ruedas y que el belga de Radio Shack lograse su primer triunfo World Tour con tan solo 21 años de edad. De nuevo, otro genio del ciclocross que triunfa en carretera. Sin embargo, nos quedamos asustados con los vatios ofrecidos por Plapilipovich, de 6,68 y 6,49 vatios por kilo por más de 20 minutos de esfuerzo, teniendo en cuenta que los primeros kilómetros de ascensión no se fue todo lo rápido que podrían haber hecho. Sin viento favorable, las diferencias con el resto de ciclistas no superaron los 15 segundos, por lo que en el fondo, la primera etapa de montaña fue un completo fiasco. Más espectáculo tuvo la contrarreloj montañosa de 15 kilómetros del día siguiente, distancia corta, pero al menos no ridícula como el primer día, y a pesar del mal tiempo, los Saunier Duval volvieron a arrasar en una contrarreloj esta temporada, como ya ocurrió en el Tour de los Emiratos Árabes, en Tirreno Adriático, en París Niza y ahora también en Romandía, con atención 3 de sus pedalistas entre los 4 primeros. Tercer triunfo contrarreloj en 2024 para Brandon McNulty, en 4 contrarrelojes acabadas. Todo ello el mismo día que Isaac del Toro sentenciaba la Vuelta a Asturias, y Juan Ayuso, ganador de la Vuelta al País Vasco, se situaba líder de la clasificación general en Suiza por segunda vez en dos años, y como ocurrió en 2023, de nuevo volvió a fracasar en la alta montaña. Y es que la cuarta etapa de esta Romandía era sin duda la jornada clave de la edición, con hasta 5 ascensiones en 150 kilómetros de recorrido, con final en Leysing, el puerto donde Alberto Contatrol logró su primera victoria World Tour allá por 2006, cuando aún formaba parte del equipo de Fat Balbash. En esta ocasión, Sivakov pastoreó al grupo a muchísima mayor velocidad, con un gasto de 3,758 kilojulios antes de la ascensión final, una intensidad de 15,48 kilojulios por kilo por hora para 3 horas y media, que provocó que las distancias en Leysing, puerto mucho más tendido que el Smart Coret, pero de casi 14 kilómetros de ascensión, fuese muy amplias. El equipo Ineos con Castroviejo, Heiter, Arensman y un espectacular Egan Bernal, trabajó para que su líder Carlos Rodríguez pudiese dejar atrás a su compatriota Ayuso y vengarse de lo ocurrido en Itzulia, y vaya si lo consiguieron. El mimado pedalista español que portaba el jersey amarillo volvería a ahogarse en su propio ego en una montaña suiza, días después de haber declarado que lo de trabajar para Poggi en el Tour de France habría que verlo. Claramente, Ayuso no desea trabajar para nadie, pero primero, debe demostrarlo en pruebas como esta, y a pesar de las disculpas de Drácula y Anetti asegurando que su hombre estaba enfermo, la sensación de impotencia generada por el tipo que no quería renovar por el Saunier Duval, fue absoluta. No así del héroe del día, de nuevo el alemán Florian Lipovic. Rápidamente se demostró que este Sputnik era sin duda el mejor escalador de los allí presentes, yéndose fácilmente del mediocre Enric Mas, y de sus supuestos líderes Blasov y Hindley para llegar a la rueda del campeón olímpico y de Rodríguez. Como el ruso sin nacionalidad no perdía comba con Mas, Lipovic no se atrevió a seguir al campeón olímpico en su clásico ataque montañoso que parece que va a desintegrar al mundo, y sin embargo solo abre pequeños huecos. La táctica de Richard Carapaz volvió a funcionar, con una gran victoria de etapa para él el primero World Tour desde hace más de un año. Sin embargo, casi no lo consigue, porque por detrás Lipovic parecía que corría desesperadamente a buscar a su expareja al aeropuerto, y con tan solo 20 metros más se hubiese llevado el triunfo de etapa, privado evidentemente por la inacción de Rolf Aldeck desde la dirección. Justo la semana que Red Bull filtró el precioso Mayotte que llevará a Lipovic la temporada siguiente tras haber renovado contrato, el nuevo monstruo Alemang obtuvo las alas necesarias para volar en las montañas y convertirse quizá en el ansiado antipogachar para las montañas en el Giro de Italia. Ojalá así sea. El y Rodríguez realizaron unos últimos 3 kilómetros brutales a más de 6.5 vatios por kilo después de un día intenso, y de no ser por el desastre táctico de Bora, hubiese obtenido el jersey amarillo de líder que se llevó el español. De hecho, Rodríguez no tuvo problemas en cortar los tímidos ataques de Ayuso en la última jornada, y los clásicos movimientos pendulares de los equipos de Machín, y a pesar del frío y la lluvia, pudo lograr su primera victoria en una Vuelta World Tour. Un gran año hasta el momento para el ciclista de Ineos, y una nueva victoria para las Van Ryssel de Godong, que desde luego triunfan gracias a la maravilla que resulta sus frenos, sus sillines y sus bielas. Blasov aprovechó su buena contrarreloj para finalizar segundo, por delante de un Lipovic que aún tendrá que mejorar su rendimiento contra el Crono. Eso sí, cuerpo tiene y mentalidad ganadora también. Primoz estará orgulloso en tan solo cinco meses en Bora, y ha creado un antipogi. Veremos cómo se porta en Italia.